El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo sexto de San Marcos. Nos presenta el envío misionero que Cristo hace a sus apóstoles. Hoy vamos a fijarnos en un detalle que parece pequeño, pero que no carece de importancia. Observemos que Cristo los envía en una situación de gran precariedad. No pueden llevar dinero suelto, no pueden llevar una alforja, no pueden llevar zapatos de repuesto. Y sin embargo les dice que sí pueden llevar un bastón. Y ese es el pequeño punto de meditación el día de hoy. ¿Por qué sí un bastón y no otras cosas? ¿Qué tiene de especial el bastón? Hice un poco de investigación sobre este tema porque me llama la atención y me encontré con una sorpresa. Desde siempre los peregrinos se han acompañado de un bastón. A veces se le da el nombre de bordón. No es un palo corto como el que a veces encontramos que usan personas mayores. No es ese tipo de pequeño bastón. Por eso se utiliza el nombre de bordón precisamente. Muchas veces el bordón era tan alto que superaba en su longitud la estatura de la persona. ¿Por qué utilizaban los peregrinos bordones? ¿Y por qué Cristo convierte a sus misioneros en peregrinos que han de llevar esos bordones? La respuesta corta y fascinante para mí es esta. Un bordón, un bastón de peregrino, un bastón de misionero, es una manera de indicar que el camino es difícil. Si hacemos un poco de investigación, descubrimos para qué han utilizado los peregrinos sus bastones. El bastón es útil para apoyarse en terrenos difíciles, por ejemplo una subida escarpada. El bastón es útil en un descenso peligroso. En las crónicas de la Edad Media se habla de gente que utilizaba sus recios bastones para cruzar ríos, por ejemplo. Los bastones o bordones se utilizaban también para alejar los animales peligrosos. Por ejemplo, perros rabiosos que pudieran encontrarse en la ruta. De hecho, si tú entras a las páginas web que te enseñan a prepararte para una peregrinación a pie, ahora, siglo XXI, se sigue hablando de bastones y de bordones. Así, por ejemplo, en la información pertinente para hacer la peregrinación del Camino de Santiago, al santuario de Santiago de Compostela, una de las peregrinaciones más tradicionales y más conocidas en el mundo católico, se recomienda llevar bastón. Entonces, ¿qué significa que tú puedes llevar bastón cuando vas de misionero? ¿Qué significa? Significa que habrá dificultades, significa que no lo puedes todo, significa que te prepares para las luchas, significa que encontrarás fieras, significa que cuando haya que ascender podrás estar muy cansado y cuando haya que descender podrás sentirte en peligro. De manera que ese bastón es un recordatorio físico de la palabra que te da el Señor, la palabra de que Él ya sabe de tus dificultades, Él ya sabe lo que tú estás viviendo y Él sabe que más allá de esas dificultades está también tu victoria. Así que hay mucha hermosura en la sencillez de ese bastón. Era como una palabra que acompañaba de parte de Cristo a sus primeros misioneros.